Vámonos con información de última hora contigo Carlos Tejeda en Iztapalapa. ¿Qué sucede? Adelante. Así es Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos movilización de policía de investigación, así como peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina sobre la calle Joaquín de la Bella en la colonia El Rosario. Debido a que hoy por la madrugada en un mototaxi dejaron abandonado al cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años de edad que presentaba diversas lesiones con un arma punzocortante principalmente en la zona de la espalda. Fueron vecinos quienes alertaron a los elementos de la Fiscalía en primer lugar hacia la policía y ellos posteriormente dieron aviso a los peritos de la Fiscalía para que acudieran hasta este punto y realizaran las diligencias correspondientes así como el levantamiento del cadáver de este hombre de aproximadamente 25 años de edad que permanece en calidad de desconocido. Lo vemos en toda esta zona, se encuentra acordonada, justo en el inmueble marcado con el número 99 hay varias cámaras que pudieron haber captado pues el momento en el que este mototaxi llega al punto y abandona el cuerpo de este hombre de aproximadamente 25 años de edad. Ya será por supuesto la autoridad la encargada de realizar las diligencias correspondientes, las investigaciones para tratar de dar con el paradero de o los probables responsables. Por lo pronto, así las cosas mi querida Anita, ya lo has dicho en esta zona de la Alcaldía Iztapalapa. Cualquier cosa estaremos de regreso contigo Carlos, gracias. Muy buenos días.